A tu me enamoré, DJ, DJ DJ, englobe suelo, vine iuratezi Buna, duna, duna sammy amora A tu me enamoré, DJ, DJ, DJ Englobe suelo, vine i nakedzi Abo que mi de ahí verrá Sé, sé, sé Mi dirrivo y la sonda en el arco Pidebir tu poper, que el cuore roste pa' mi Mi di mami, mi te quiere votar perfect pa' mi Sperito un mal enamorás Si a vosotros maldimi, loco, loco Mi te queda waste time, dimi, coso, coso, loco, loco Valmi, te damos otro, otro Buen, buen Abo que te amorá DJ, DJ, DJ Y no me ganó Mile, mile, mile Pero ahora vamos a una, una, una La verdad es mi amor, un poco de vida arriverá Mami, mi hay poco, poco, amor casi dono Mami, mi hay poco, poco, todo, mamá y traigo Así, mi loco, 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 vamos Soma, que hay en el lodo, lodo, tú lo matas y pavo ¡Esa! ¡Enamora! 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 Mi corazón ya no por más ¡Enamora! Romper, mi humidad ¡Enamora! Y solo van a dar y parar ¡Enamora! 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 Mi corazón ya no por más ¡Enamora! ¡Enamora! Romper, mi humidad ¡Enamora! Y solo van a dar y parar ¡Enamora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!